de esta manera. Estamos contentos por el apoyo que hemos tenido en las urnas, por el hecho de que hoy el liberalismo representa el 25% del voto de los porteños y que con eso, digamos, estaríamos en condiciones en noviembre de dejar en tercer lugar cómodo al quicerismo. Contame tu impresión sobre la elección en general, más allá del espacio de ustedes. Mirá, yo solamente me voy a concentrar con lo que tiene que ver la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es en el distrito donde nosotros hacemos pie y foco y me parece que lo que sí está claro es que hay un renacer de las ideas de la libertad y la idea es que este sea el primer punto, el primer paso hacia llevar de vuelta al país hacia las ideas que lo hicieron grande y que en 35 años lo habían convertido en la primer potencia mundial. Le hace una pregunta a Luciana Geuna, que está aquí conmigo. ¿Cómo le va, Miley? Buenas noches. Recién Macri, cuando la Nata le nombró a usted como una de las sorpresas de la elección, dijo, yo siempre creí en los valores de la libertad. ¿Usted estaría dispuesto a irse al bloque de Juntos si lo invitaran? Me parece que el bloque de Juntos tiene fuertes heterogeneidades, hay partes con las que no podría compartir nunca nada, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, que es la internacional socialista, y yo no puedo tener nada con un socialista. Tampoco podría tener nada con la coalición cívica, porque también es una fuerza de izquierda, y sí, dentro de lo que es la parte del PRO, no tendría nada tampoco con las palomas, pero sí tendría, y de hecho tengo diálogo, con los halcones. Ahí está. No es la respuesta entonces, porque creo que se rompa la cosa. No, la respuesta no es no. La respuesta es sí con los halcones, y no con el resto que son los socialdemócratas y socialistas. Bueno, la entrevista con el programa de La Nata, ¿no? Fue un encendido discurso que hizo Milley en su búnker de campaña. ¿Cómo queda la...